Tu eres brisa nueva que llego a mi atardecer como primavera sin querer De repente tuve veinte años otra vez y en mi vida un sueño a flor de piel Chiquilla tengo que dejarte antes de que sea tarde porque ya de tanto amarte voy perdiendo la razón Chiquilla yo que he presumido que en amor siempre he vencido voy perdiendo aquí contigo poco a poco el corazón Déjame chiquilla que jamás se han de encontrar Mi experiencia con tu ingenuidad Este hombre que su vida se olvidó vivir y el amor ha vuelto a descubrir No puede seguirte si no quiere enloquecer mientras juegas a niña mujer Chiquilla tengo que dejarte antes de que sea tarde porque ya de tanto amarte voy perdiendo la razón Chiquilla yo que he presumido que en amor siempre he vencido Voy perdiendo aquí contigo poco a poco el corazón Mírame chiquilla dime adiós la última vez No me tientes más y déjame 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 No me tientes más y déjame